le hablo el profesor raymond rosa ávila siempre un placer en poderle ser de utilidad en esta ocasión tengo un ejemplo que estoy haciendo referencia a la quinta edición del libro de william te seguí steel design en la quinta edición y vamos a estar explicando específicamente un ejemplo específicamente el ejemplo 5.6 del libro de texto les recomiendo que si puede adquirir el libro es excelente libro está muy bien explicado tiene muchos ejemplos pero en esta ocasión pues voy a estar explicando el ejemplo 5.6 de la quinta edición de steel design del autor william te seguí así que vamos a comenzar con la explicación vamos a ir paso a paso cómo vamos a hacer este caso específicamente enfocado a el diseño de vía en esta ocasión vamos a estarle haciendo pruebas a la viga y vamos a determinar si esa vida que sale en ese ejemplo cumple con los parámetros establecidos por el código como requisito de cumplimiento así que sigamos bien en este ejemplo que es el ejemplo 5.6 vamos a estar analizando una viga basado en los parámetros que establece el american institute of steel construction para propósitos de diseño así que hacemos referencia nuevamente a la quinta edición del steel design de el autor william te seguí en este ejemplo del libro de texto tenemos un caso de una viga que es una viga en acero estructural que está simplemente soportada es una w14 por 90 y el ejercicio pide determinar si esa viga de acero es adecuada o no la carga que está siendo aplicada en esta viga sería una carga viva de mil libras por pie lineal y de carga muerta de l estaría recibiendo 400 libras por pie es una viga que tiene una longitud de 45 pies y el ejercicio indica que está lateralmente soportada y es una viga que tiene condición pin roller así que vamos a ver qué hay en el caso el ejercicio del dead low indica que está incluyendo ese peso de 400 libras por pie está incluyendo el peso de la viga también indica el ejercicio que el f y de esa viga de acero es de 50 k si así que repasando el ejercicio el ejercicio lo que nos pide es determinar si la viga w14 por 90 es adecuada para determinar si es adecuada necesitamos primero que nada determinar si la w14 por 90 es compacta no compacta o esbelta compacta no compacto o slender así que para determinar esas evaluaciones necesitamos ir al american institute of steel construction específicamente a la sección f3 y vamos a ir a la parte donde dice doble symmetric y shape members with compact webs and no compact o slender flange bend about their mayor mayor exit o sea que vamos a tomar en consideración en esta parte específicamente aquellas elementos estructurales que tienen la forma definida para el caso de e shapes que son miembros tipo w entonces para eso necesitamos determinar lambda y lambda es un parámetro de beltez conocido como el slenderness parameter que está explicado en el american institute of steel construction en la sección b4 así que lambda va a ser igual a bf sobre 2tf más adelante vamos a ver a qué se refiere bf y a qué se refiere tf es importante que en el código si vamos a la parte específicamente a la sección b4 vamos a encontrar las condiciones para clasificar en ese clasificación of section for local buckling y en esa sección específicamente vamos a ver que las vigas van a estar clasificadas en tres partes en compacta no compacta o esbelta o esbelta así que vamos a necesitar evaluar la sección de esa viga para ver si ocurre buckling a nivel local o sea que es importante ir a esta sección 4 ahora de la parte 1 del código hay una parte en esa parte 1 está lo que son dimension and properties que serían las dimensiones y propiedades y hacemos referencia nuevamente a la isc a la tabla 1 1 raya 1 donde están todas las propiedades y dimensiones de las vigas w así que en este caso tenemos una w 14 por 90 y de la tabla 1 raya 1 buscamos bajo compact section criteria que está en una de las columnas que se encuentra en esa tabla y vamos a encontrar bf sobre 2tf igual a 10.2 para la viga w 14 por 90 ahora en el capítulo f específicamente nos dice design of member for flexure así que nosotros como estamos evaluando evaluando esta viga para determinar si es adecuado o no vamos a tener que ir al capítulo f que es donde vamos a evaluar el elemento específicamente para flexión así que observemos aquí esta es una representación de la sección transversal de la viga que estamos estudiando la w 14 por 90 y hay varias medidas que son importantes por ejemplo tf tf viene a ser el espesor sería el espesor de lo que sería el flange y cuando hablamos de flange nos estamos refiriendo a lo que es el ala superior y el ala inferior de la viga ahora stf por eso es que lo hemos definido y explicado de una vez como el espesor y el suscrito f implica flange porque se refiere a el ala pero tanto tenemos en este caso un ala superior como un ala inferior lo que contiene la parte vertical de la viga se llama web conocido también como el alma de la viga así que es importante identificarlo para ubicarnos en términos de las ecuaciones que vamos a estar viendo ahora el bf se refiere al ancho o sea la longitud del ala y en el caso de la viga que estamos estudiando w 14 por 90 el bf es igual a 14.5 en cuanto al eje mayor siempre nos vamos a dejar llevar por el eje que contiene la inercia mayor en este caso el eje xx es el eje que contiene la inercia mayor si usted va a las propiedades de esta viga va a encontrar allí que la inercia xx es mayor que la inercia yy por lo tanto se considera el eje xx como el eje mayor así que lambda va a ser igual a bf sobre 2tf si hacemos la sustitución de estos valores dividimos 14.5 pulgadas entre 2 por .71 nos va a dar 10.2 pero este valor lo pudimos obtener directamente desde la tabla 1 raya 1 de la parte 1 de dimension and properties así que hemos visto las dos formas de obtener lo que sería el parámetro de beltez el slenderness parámetro ahora vamos específicamente a determinar cuando la forma es compacta no compacta o esbelta entonces para ello nosotros vamos a necesitar ir a la sección f3 y nos dice o sea que en la sección f3 vamos a evaluar la parte que tiene que ver con el ala de compresión en términos de deformación pandeo local entonces que es un local buckling entonces allí vamos a encontrar una serie de ecuaciones y específicamente vamos a ver en esta ocasión vamos a estudiar esta ecuación que sería el caso A dice for section with non compact flange o sea en caso de que el flange o sea el ala de esa viga sea no compacto a nivel local pues entonces la ecuación que vamos a utilizar en este caso sería mn igual a mp menos paréntesis mp menos punto 7 fy sx que en este caso sx se refiere a lo vamos a explicar aquí más adelante el elastic section modulo taken about the principal axis o sea que sería el módulo de sección elástico así que es el sx y tendríamos que es toda esta expresión que tenemos aquí multiplicarla por lambda menos lambda pf dividido entre lambda rf menos lambda pf así que vamos a explicar cada uno de estos de cada una de estas variables mp mp viene a ser lo que es el plastic bending moment momento de doblez plástico en el caso de fy pues es el specify minimum yield stress of the type of steel use o sea que dependiendo el tipo de acero que vamos a utilizar vamos a necesitar el esfuerzo mínimo en yield en estiramiento especificado para la viga que vamos a utilizar en el caso de sx pues ya lo habíamos mencionado que sería el módulo de sección elástico que sería el módulo de sección elástico tomando en consideración el eje principal y lambda que viene a ser el parámetro de esbeltez el slenderness parámetro ahora vamos a ver que lambda rf viene a ser lo que sería un parámetro de límite entonces ese vendría a ser el limiting slenderness for non compact flange y específicamente cuando estamos trabajando con lambda rf f en este caso nos estamos refiriendo al ala estamos trabajando específicamente con el ala de la viga y queremos determinar cuál es el parámetro y el código nos dice que el parámetro va a estar establecido y esa variable la vamos a llamar lambda rf pero también está lo que sería el parámetro de lambda pf que sería el límite para esbeltez en el caso del flange pero específicamente el ala compacta entonces vemos que lambda rf está vinculado a un parámetro no compacta y en el lambda pf estaríamos vinculando la viga a compacta y tenemos que ver si la viga que estamos analizando está entre estos parámetros o si es mayor o si es menor entonces importantísimo si lambda p pero ya cuando hablamos de p el suscrito p solamente lo vamos a explicar no es lo mismo que el lambda pf porque el lambda pf está vinculado específicamente a la zona local al local buckling en el ala pero cuando hablamos del lambda p vamos a hablar también de un límite de esbeltez pero específicamente para determinar si el elemento es considerado compacto si no es compacto o sea si no es compacta la viga en términos de elementos o si por el contrario fuese no compacto o sea fuera el elemento no compacto bueno pues en este caso sería lambda r pero en estas dos condiciones lambda p y lambda r nos estamos refiriendo específicamente a los parámetros que vinculan el aspecto de la viga el elemento estructural en su totalidad a diferencia de lo que vimos que sería lambda rf y lambda pf que está vinculado a lo que sería la condición de la sección a nivel local en el ala en este caso ala porque estamos hablando del flange así que si lambda p es menor que lambda y menor que lambda r entonces la forma se considera que es o sea en este caso la viga sería no compacta pero es si lambda que es el parámetro de esbeltez queda dentro de estos dos parámetros ahora que pasa si de pronto cuando hacemos los cómputos encontramos que lambda es menor que lambda p bueno pues quiere decir que la forma de en ese caso esa viga es compacta pero si por el contrario lambda es mayor que lambda r que es el límite para que sea no compacta entonces siendo lambda mayor pues sería entonces esbelta y entonces tenemos que tener esto en cuenta porque las fórmulas en el código van cambiando cambian dependiendo la condición de lambda o sea que lambda es muy importante la primera parte que se debe evaluar cuando se está haciendo análisis específicamente para flexión en este caso que estamos viendo bien así que importante también pues cómo determinar mp porque mp este valor de mp lo necesitamos en caso de que tengamos que sustituir en esta ecuación si es que el ala de la viga sale no compacta ok entonces en este caso mp está definido como fy por zx ahora que zx es zx viene a ser el plastic section module o sea que sería el módulo de sección plástico ahora zx se parece mucho a ese x pero no es lo mismo porque mientras zx es el módulo de sección plástico con respecto al eje de x en este caso porque estamos usando el suscrito x puede hacer caso que haya otro ejercicio que haya que usar y pero en este caso estamos utilizando el suscrito x que sucede sx no es el plastic o sea sino que es el módulo de sección elástico así que por eso es que se utiliza sx tiene unidades al cubo de de manera distinta a que a zx que viene a ser plastic y claro tiene las mismas unidades pero no es lo mismo plastic que elastic así que importantísimo cuando vayamos a utilizar encontrar el valor de mp buscar el valor de zx para este caso ahora ya sabemos cuanto es el valor de f y en este caso y sabemos que es 50k si también el zx lo hemos conseguido ahora como encontramos este 157 pulgadas cúbicas bueno como sabemos que el ejercicio nos dice que es una w14 por 90 pues necesitamos ir al código a la y a y ss a la parte 1 que están las propiedades de la viga específicamente en la tabla 1 raya 1 vamos a buscar en la zona donde ubican los valores correspondientes al eje xx y ahí vamos a buscar el zx correspondiente a la w14 por 90 y en este caso resulta ser 157 pulgadas cúbicas ahora ahora como determinamos lambda p ya sabemos que se refiere a el límite para saber si es compacta pero ese límite de donde lo conseguimos bueno pues vamos al código y allí en el código de la a y ss usted va a buscar la tabla b4 punto 1 específicamente vamos a ir al caso 7 hay diferentes casos allí pero específicamente vamos a ver el de flexure in flange of t así que específicamente porque vamos a utilizar flexure in flange of t es porque queremos estudiar el buckling local la deformación local de la viga en el ala pero vamos a aplicar la parte que tiene que ver con la con lambda p y lambda p allí está definido como punto 38 raíz de e sobre f y en el caso de lambda r pues sería usar la misma tabla lo único distinto es que vamos a ir al suscrito en este caso lambda r que lo que cambia es el factor mientras en lambda p usa punto 38 en lambda r utiliza 1 y lambda r está asociado al límite para condición esbelta o sea que a partir de lambda r la sección la forma se hace esbelta en este caso pues como estamos evaluando la parte que tiene que ver con los flange que son la específicamente el ala superior al inferior pues sería 1.0 raíz de e sobre f y el módulo de elasticidad del acero lo encontramos con la variable e en este caso es 29.000 ks y y ya nosotros con esta información podemos determinar cuanto es lambda p que sería punto 38 raíz de e sobre f y que sería punto 38 raíz de 29.000 kips por pulgada cuadrada dividido entre 50 kips por pulgada cuadrada como las unidades se me cancelan me queda que lambda p es igual a 9.15 y no tiene unidades pero es un factor relacionado a la condición de compacta no compacta o esbelta bien entonces en el caso de lambda r vamos a ver que tenemos 1.0 raíz de e sobre f y sustituimos nuevamente los valores que ya teníamos previamente y eso nos da un lambda r de 24.1 ahora que sucede cuando evaluamos cada uno de estas variables las podemos resumir de la siguiente forma y nos queda por lo tanto que lambda p quedó menor que lambda menor que lambda r porque lambda p había dado 9.15 que es menor que 10.2 que fue lo que nos había dado lambda y lambda r nos dio 24.1 que está por encima de 10.2 así que bajo esta condición podemos entonces decir que la forma es no compacta por lo tanto eso me permite a mí ir al código y utilizar la sección f3 raya 1 específicamente la ecuación específicamente la ecuación f3 raya 1 que me dice que mn que fue la que vimos hace un momento es igual a que mp menos paréntesis mp menos 0.7 fy sx multiplicado por la lambda menos lambda pf sobre lambda rf menos lambda pf entonces todo esto ya me permite a mí determinar cuánto es mn así que para poder comenzar a sustituir en la ecuación yo necesito encontrar mp y mp ya lo habíamos visto que estaba definido por fy multiplicado por zx multiplicamos los 50 kips por pulgada cuadrada por los 157 pulgadas cúbicas y eso nos da un mp de 7850 kips por pulgada así que ya tenemos todos los datos que necesitamos porque ya conocíamos fy conocemos sx a este valor de sx de dónde sale bueno sale de la tabla 1 raya 1 del american institute of steel construction específicamente de la parte 1 de dimensiones y propiedades de vigas así que si usted va a la viga que estamos estudiando va a encontrar que sx es igual a 143 pulgadas cúbicas lambda ya lo habíamos determinado lambda p también lambda r de la misma manera ya previamente lo habíamos determinado así que sustituimos los valores 7850 que era mp sustituimos el fy el sx los correspondientes lambda y eso pues nos da un momento nominal resistente bajo esta fórmula de 7650 kip por pulgada que si lo convertimos aquí por pie serían 637.5 kip por pie bien y esta es la primera parte de la explicación de el ejemplo 5.6 de el libro de texto steel design quinta edición de william tsegui los invito a que vean el próximo vídeo es la parte 2 donde estaremos continuando con el estudio de esta viga para ver si es adecuada o no así que para ello vamos a necesitar hacer una serie de pruebas adicionales y entonces al final de todo el proceso determinaremos si la viga es adecuada o no muchas gracias por su atención por su visita y nos veremos entonces en el próximo vídeo no 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 Gracias.